Donde los miedos Clavan sus agujas Donde los sueños Matan al pasar Ir como ciegos Detrás de una mentira Burga en la herida Entre el asco y la traición Arrastrados hacia un odio tan vacío A que la costumbre sea Lo burgar La idiocia es la estrategia De como manipular Incuba conciencias En soledad Es Una ciénaga Llena de odio y corrupción Es Un desvío mortal Arruina de la sedición Despojados, separados Nos modelan Arrojando al precipicio La opinión Inducir necesidades Que no tienes Atascando el duelo Contra la opresión Morder El cebo De la libre dominación Visar Visar Telarañas De calculada Utilización Silencio Castigo Maniobras de explotación Tiran Tiran Que se reparten En exclusiva Tu represión ¡Gracias! 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 Tiran 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 Impules Pasean L'hielo Y nos tienen al borde del asiento Ingenuos estamos sometidos Al rollo vacío y posesivo Despojados, separados Arrojados al precipicio Forzar necesidades que no tienes Atascando el duelo contra la opresión Demasiado castigo Solo por querer vivir Demasiado castigo Solo por vivir Demasiado castigo Solo por querer vivir Demasiado castigo Solo por vivir ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.